A finales del siglo XIV, reinando Enrique II en Castilla, un caballero cántabro establece su solar en Villarías, cerca de Medina de Pomar, en las montañas de Burgos, dando origen a un prestigioso linaje, el de los Arce, que nos ha de acompañar en varios episodios significados de la historia de España. ¡Gracias! ¡Gracias!